Por causa natural Camino Manrique Falleció Cantación a nuestro camarada Claro, el fuego me acome Para lo que se pueda Estribar Camino Manrique Falleció Cantación a nuestro camarada A con carne de noche De a pie temprano Rumbo a pantalla veral Camino Manrique Falleció Cantación a nuestro camarada Llega, se va a sonar el viento Y yo y palo no llorar Camino Manrique Falleció Cantación a nuestro camarada